A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no falta nadie, bien, bien, no, no, es que no podemos pestañear, bueno, empieza el tráfico, empiezan a venir coches, seguimos en Lemona y vamos a continuar, vamos a ver, ahí viene otro rapidito, y otro, y otro, y otro, y esto no acaba, oye, nada, no salimos, oye, que me como la tarjeta de memoria aquí, bueno, vamos a ver, Bueno, marcamos intermitente, y vamos para allá, al ataque, vámonos, ostras, pero mira que soy tonto, que me dejó la mochila, anda, que no tengo remedio, pues la voy a parar para que se vean físicos, No tengo remedio, este es un lapsus, este es un lapsus, no lo vean, pero no voy a cortar, no voy a dejar de grabar, para que se vean también las tomas falsas, que me he dejado la mochila, No sé si la veis por el espejo, la veis allí, está haciendo tu stop, está allí ella sola, vamos a ver, pues bueno, me ha que me da cuenta ahora, yo es que me veía tan ligero, digo, aquí me falla algo, yo hasta aquí no he venido tan ligerito, tan fresco, Hasta que ha llegado a mi mente, es ahí, lo que me ha costado salir, que no hacían más que venir los, los coches, y voy y me dejo la mochila, para tener que volver a salir, Ay que listos son, somos algunos, mejor dicho, no voy a decir son, somos, así que venga, a aparcar otra vez, Bueno, vaya estará, pobre mochililla, abandonada, abandonada a su fuerte, por cierto, traigo la mochila, con un, una ropa de cambio, para por si acaso, Porque, como no sé lo que voy a hacer, a lo mejor me da por hacer noche por ahí, bueno, chate no creo, porque no es un lugar que me agrade demasiado, Al estar aislado y no haber nadie por allí, no me ve chiste también, pero tenéis el pueblo al lado, me refiero porque la vez que estuve, hace muchísimos años, Estaba muy abandonado y muy sucio, entonces no me gustó, no me gustó, y ahora, bueno, vamos a ver si consigo ponerme la mochila en como dedo, Que guato, un gato con gantes, ay, cada día bloqueo, uy, que es esto, un gato con guantes no caza, y no me lo se quita, he cazado, después de una hora, venga, vamos a ver, ahora que no viene nadie, Resalimos A ver ahora, va, una, dos, esta es la salida buena, la pole La llamamos, gente, vámonos para los ochates, con alegría Esta zona no creo que agrave mucho, porque no es una zona que me agrave tampoco, eh, pero quería ir probando, que tengo toda la ruta para probar, pero bueno, Pues venga, vamos para allá, poquito a poco, No quiero explicar la chaputa que he hecho con la cinta esa, que va hacia el pecho, porque seguramente os ibais a tronchar, y prefiero que os tronchéis con algún chiste, que no con una idea de bombero de esas, Se compi, saludito He bajado al garaje, y la he visto, la he pillado infraganti, a la duquesita Estaba con un pañuelo secándose los sudores, en cuanto me ha visto, vamos Dice, ya viene este Ya tenemos, ya tenemos movida Allí por aquella zona parte que hay agua, eh, igual nos mojamos, pero yo he dicho que voy a ir y lo voy a intentar, lo que pasa que va a estar el suelo... Como un barrizal seguramente Como el día aquel de los buitres, no sé si os acordáis Que me metí con un camino lleno de barro que no me fui al suelo de milagro Aprendiendo a derrapar entre barro Pero bueno, esas son las aventurillas, ¿no? Que hay que... hay que vivir Y hacer cosas distintas Bueno, aquí, eh... Allí al final, yo creo que aquellas montañas es agua Y vamos hacia allí, pero de lleno de mar Ya empiezan a caer las primeras golpitas Voy a hacer una pausa en la grabación, aquí en la salida de Igorre Enseguida, bueno, luego, no sé Por allí, por Vitoria o más adelante Retornamos con todos ustedes, señores y señoras Hasta luego, gente ¡Suscríbete!